Hola, bienvenidos a nuestro canal La Neta TV. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para que te enteres de todo lo que nos depara para este día tu horóscopo. Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día 6 de enero. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de Azar son Acuario, Pisces y Virgo. Sin más te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Aprovecha esta extraordinaria fiesta que se celebra hoy, Aries. Descansa y diviértete porque mañana tendrás que ponerte al frente de un trabajo que te está costando lo tuyo a diario y que se te ha retrasado un poco con tanto día festivo. Necesitas recuperar energía para hacerlo. Haz de ilusionarte y para ello nada mejor que empezar a reunir información para este viaje que te has propuesto. Realizar en las vacaciones, también empieza desde hoy mismo a ahorrar para este fin. Todo él te resultará de gran utilidad y te divertirás mucho haciéndolo. Si estás pensando en ir de rebajas estos días o te ha entrado pasión por comprar online, modérate un poco. Aprovecha las gangas de las cosas que necesites, pero no inviertas en cosas innecesarias o de lujo. Guarda dinero por si viene una racha de ajustarse el cinturón. Si estás libre sentimentalmente, Aries, puede que el amor esté esperándote en las redes sociales. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Hoy quizá te sientas algo melancólica porque las fiestas tocan ya a su fin, Tauro. Es el día menos indicado para ponerte así porque familia y amigos esperan contar contigo y con tu buen carácter para celebrar la última jornada significativa de las navidades, compartir el Día de Reyes, probablemente con la ilusión de los peques de la familia. Esa sensibilidad que muestras a diario, tan buena para muchas cosas, a veces se convierte en tu peor enemigo. No tienes motivos para sentirte nostálgica y haz de hacer un esfuerzo por salir de este estado de ánimo o te. Te arrepentirás a diario por haber desperdiciado un día que puede ser fantástico si tú te lo propones. Hoy ten un detalle para la familia o para los amigos si te reúnes con ellos y, por supuesto, con tu pareja. No estamos hablando de un regalo material, sino un detalle que equivalga a una muestra de amor, Tauro. Tu chico está esperando ese gesto especial que tú ya sabes desde hace mucho tiempo. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Vives una excelente etapa tal, Géminis, pero no la sabes apreciar y a diario tienes la sensación de que tu mochila se hace cada vez más pesada. Si hoy te levantas notando este lastre, mira en tu interior y verás las muchísimas cosas buenas que pasan en tu vida a diario. No tienes motivos para sentir de este modo, al contrario, pero tú sí que te está jugando una mala pasada. Ahora puedes conciliar la vida familiar, el trabajo y el amor. Un equilibrio difícil de encontrar pero tú lo has conseguido y deberías alegrarte por ello. Si ahora no tienes quien ocupe tu corazón, quizás se deba a que las heridas que dejó un fracaso amoroso de hace tiempo todavía no han cicatrizado. Géminis, has de hacer lo posible por divertirte y conocer gente nueva a diario, aunque al principio te encuentres como un pulpo en un garaje. El amor está en tu vida, escucha hoy a tu corazón y sigue los dictados de tu intuición, te conducirán hasta él. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Estás nadando en estos momentos contracorriente, cáncer, luchando e intentando a diario sortear dificultades que también se solucionarían solas, por inercia, con el paso del tiempo. Es mejor que hoy sigas el curso de las aguas, con armonía. Te aportará estabilidad, que es lo que hoy más necesitas. En cambio, en el terreno sentimental, te estás acomodando, instalada en tu zona de confort, pensando que tu relación está ya más que segura y que tu chico no va a marchar de ahí, pero deberías poner más atención a sus necesidades y hablar más con él. Estrechar a diario estos lazos que os unen, porque la rutina es muy traicionera y se instala en la pareja cuando menos esperas. Y si eres una cáncer sentimentalmente libre, hoy puedes conocer a una persona que te resultará familiar. Es alguien con quien tuviste algo que ver en un pasado remoto, quizá relacionado con un asunto laboral o algo por el estilo. Si reaparece ahora en tu vida es por algo. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy, Leo, aunque debería ser un día de paz y armonía, el aspecto familiar está afectado por cierta conjunción astral, adversa que planea sobre tu signo. Podrían producirse roces y rencillas entre tus seres queridos. Es normal en estos días que no termine todo siempre tan bien como desearíamos. Pero no te preocupes porque las aguas volverán pronto a su cauce y todo será a diario un remanso de paz. Estas diferencias podrían estar causadas por un tema de herencia o de dinero prestado. Si no te afecta directamente, Leo, mantente al margen. Y si te atañe, tómate las cosas con calma y no contribuyas a caldear los ánimos. Adopta una actitud conciliadora, pero eso sí, no dejes de expresar tu opinión, como sueles hacer a diario. Solo controla tus palabras y todo saldrá bien. Tienes a tu lado una persona que te apoya incondicionalmente, que está agradecida por el camino que lleváis recorrido juntos. Correspondele ahora como se merece, dale hoy una sorpresita. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Hoy, Virgo, deberías apreciar más la vida de la que disfrutas a diario, valorar las buenas cosas que te rodean y que podrías perder a causa de tus cambios repentinos de humor, que cada vez suceden con mayor frecuencia. Piénsalo bien porque en realidad todo te sonríe, aunque encuentres en tu camino pequeños obstáculos como le sucede a todo el mundo. Sin embargo, puedes superarlos fácilmente porque eres muy intuitiva y te percatas de cómo has de actuar en cada momento, tanto en el trabajo como en el amor, solo que a veces te dejas dominar por el carácter y cedes ante el primer impulso. Si logras controlar esto, Virgo, puedes lograr todas las metas que te propongas a diario. Una de ellas quizás sea perder peso, por estética y por salud. Hoy mismo evita ya todo aquello que no te beneficia. En el terreno sentimental, si quieres a una persona, no te entretengas más y díselo hoy mismo, ni te lo pienses o alguien se te va a adelantar. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Has de ir cortando desde hoy las ataduras con el pasado, Libra, porque tienes cierta tendencia a condicionar tus decisiones actuales a cosas que pasaron hace tiempo. Has de hacer borrón y cuenta nueva, dejar atrás a diario lo que ya no te sirve y también lo que te causa malestar o dolor. Para empezar podrías deshacerte de las cosas materiales que no necesitas ya. Empieza hoy mismo, será una buena manera de pasar la tarde y harás espacio para los regalitos de estas fiestas. Verás como al terminar te sentirás más relajada y con más energía. Hoy haz lo posible para tener un espacio de soledad y tranquilidad que te permita leer un libro o escuchar música. Actividades que elevarán tu espíritu, Libra. Estás entrando en un proceso de renacimiento, de resurgimiento, y si sabes apreciarlo a diario, verás que es algo maravilloso. Los astros protegen hoy tu bienestar emocional. Aprovecha para poner en orden todo aquello que lo necesite en tu vida. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. Hoy, Scorpio, deberías vivir un día de reyes fantástico porque tienes motivos para sentirte feliz. Alguien tendrá contigo un detalle que no esperabas y el día pasará en paz y armonía. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo a favor, tu mente te avanza al día de mañana. Esto suele sucederte a diario y este nerviosismo por lo que pueda ocurrir quizá tenga su origen en que crees que no vas a ser capaz de conseguir lo que te proponías en el trabajo. Te falta muy poco para llegar a tu objetivo y ahora has de seguir esforzándote a diario si no quieres retardar ese momento que tanto esperas. Lo conseguirás, tenaz Scorpio. Claro que se te hace cuesta arriba, pero es normal en la vida que las cosas cuesten un poco. Ve paso a paso, pero procura ir un poco más deprisa que hasta ahora. Libérate de estos absurdos temores y sé feliz a diario junto a tu pareja, con quien podrías aprovechar hoy para planear un viaje que ambos deseáis desde hace mucho. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Estás en un momento óptimo de tu vida, Sagitario, y es bueno recordar que todo lo que eres hoy es también debido al granito de arena que han aportado diferentes personas que han ido pasando a diario por tu lado y de las que has podido aprender mucho. Si hoy recibes algún regalo, o tal vez unos cuantos, agradécelo a la persona de quien proceda, pero da las gracias también al universo por los obsequios y por las cosas intangibles que te han ayudado a subir peldaños, encendiendo una velita y alzando tu espíritu hacia la luz. Este gesto propiciará que llegue a tu vida más prosperidad. El aspecto laboral ahora marcha sobre ruedas y esto influye positivamente en el tema económico. Hoy puedes recibir un dinero con el que no contabas, Sagitario. Utilízalo bien y reserva una pequeña parte para alguna obra solidaria. Si en el amor sientes que a diario no avanzas es porque no pones en práctica lo que sabes. Tienes todo para ser feliz, solo falta que te decidas a hacerlo. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Hoy, Capricornio, quizá no puedas disfrutar todo lo que deberías de este Día de Reyes y de la compañía que tienes al lado porque te preocupa tu relación sentimental. A diario ves fantasmas donde no los hay y esto te ha vuelto bastante controladora con tu chico. No agobies hoy a tu pareja con preguntas innecesarias ni trates de decirle qué tiene que hacer. Es mejor que cada uno tenga su espacio y disponga de tiempo a diario para compartir individualmente con sus amigos. Esto no debería provocar tus celos. Es una cuestión social y además es una costumbre muy sana en u a pareja. Te estás tomando la vida demasiado en serio, Capricornio. Tal vez si recuperaras ese espíritu rebelde que mostrabas un tiempo atrás, él se sentiría más motivado. Os falta empatizar más. Si estás libre sentimentalmente, no te encierres en la rutina, haz por conocer gente nueva, sal a diario y no esperes que el amor venga a buscarte a casa. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Puede que hoy te sientas inquieta y hasta angustiada, Acuario, porque lo quieres tener todo a diario bajo control y de hecho esto es bueno pero no te hace falta ahora mismo. Si ves que hay cosas que no puedes controlar, tómatelo con calma y ten paciencia, déjalas fluir por inercia. Sobre todo relájate, no te sienta nada bien estar tan alterada. Te irá muy bien olvidarte por unas horas de las cosas que crees que van mal y dedicarte hoy a tus hobbies, o a hacer cosas que te gustan mucho, como ver series de televisión, escuchar música aislada de todo, te devolverá tu ánimo natural. Eres líder por naturaleza pero a veces no sabes demostrar todo tu potencial. Deberías hacer un esfuerzo por conocerte más a ti misma, Acuario. En el terreno amoroso, estás a tiempo de romper esa monotonía que se está instalando a diario en tu relación. Empieza desde hoy mismo antes de que sea demasiado tarde y ya no llegues a tiempo de repararlo. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. A veces te absorben tanto tus problemas que te encierras en ti misma, Pisces, y te olvidas que personas cercanas, que te quieren, pueden estar pasando por momentos difíciles y que quizá les iría bien poder contar con tu apoyo a diario. No lo haces a conciencia, pero estaría bien que hoy te dieras cuenta y pusieras remedio a una situación que pasa a tres palmos de tus narices. Tampoco es que estés obligada a hacerlo, pero si lo hicieras te daría una gran paz interior. Hoy tu pareja puede decirte que tiene que hablar contigo y probablemente te salten todas las alarmas. Tranquilízate, no tiene que ser necesariamente de algo relacionado con vuestra relación, pero quizá sí, Pisces. Si así fuera, no te lo tomes mal, al contrario, agradece su sinceridad y escúchale con atención. Si te has equivocado en algo, no te sientas mal. Dej permiso a diario para cometer errores, es humano. Lo importante es reconocerlos y corregirlos, no persistir en ellos.